Hace varias semanas, la Caja de Compensación Familiar Confandi Valle del Cauca dio a conocer lo que llamaron una nueva oferta de recreación para sus afiliados en Cartago a través de alianzas estratégicas con el Centro Turístico Los Faraones, el Club Campestre y el Complejo de Morumbí. Este anuncio fue interpretado por los cartagüeños como un cierre del Centro Recreacional de Confandi que desde hace muchos años funciona en el barrio Santa Ana, por lo que el Consejo Municipal decidió invitar a sus directivas a la sesión del pasado jueves para que explicara la situación. Los concejales se quedaron esperando la presencia del director general de Confandi, Jacobo Tobar, lo que aumentó aún más la preocupación por el cierre del sitio que por décadas ha servido para la recreación de los cartagüeños. La preocupación es de todos los 17 concejales y estamos solidarios con el tema de que no se debe dejar cerrar el Centro Recreacional Confandi. ¿Por qué? Porque es el producto del trabajo de un señor que estuvo al frente con familiar Cartago mucho tiempo, el señor Diomiro Cardona. Él construyó el Centro Recreacional y él lo puso al servicio de la comunidad de Cartago y el Norte del Valle. En otrora se realizaban los torneos de fútbol interempresas, los torneos de natación interempresas, los torneos de voleibol, de basquetbol, de microfútbol y eso se ha ido quitando y se han ido cerrando los servicios. El restaurante de con familiar el Centro Recreacional era muy bueno, uno se iba como cartagüeño a almorzar allá. De acuerdo con el concejal, la entidad recauda una buena cantidad de recursos en la ciudad y no se justifica que se tomen este tipo de decisiones que afectan a los trabajadores y empresas afiliadas. Más o menos poniéndole un promedio de 1.500.000 pesos a los afiliados que tienen en estos momentos la caja de Confandi en la ciudad y da que reciben alrededor de 1.000 millones de pesos mensuales solo por el recaudo. Entonces no entendemos por qué, si es una entidad privada sin ánimo de lujo, por qué están cerrando los diferentes estamentos que le sirven a la comunidad cartagüeña como la sede cultural, la biblioteca virtual, el sitio de música, de danza y ahora con esa perla de que van a cerrar el Centro Recreacional. Es un tema que nos preocupa a todos y que nos preocupa en especial a este Consejo Municipal. Hemos atendido el llamado hecho por varios de nuestros compañeros y esperamos que en estos días vamos a conformar una mesa técnica para atender este tema, para conocer de cerca la situación que se presenta, los servicios que anteriormente prestaba la caja de compensación Confandi que tiene hoy 14.600 afiliados a la caja en el Valle del Cauca y que nos preocupa de que más de 600 millones de pesos los que recaudan mes a mes y los servicios no se ven. Entonces haremos ese trabajo técnico, serio, respetuoso y riguroso para conocer de la situación que se viene presentando con la caja de compensación. La corporación invitó a la ciudadanía, gremios y autoridades a unirse para pedir que este sitio de recreación tan importante para la ciudad no sea cerrado por una decisión administrativa de la caja de compensación. Tenemos que invitar a los gremios, a la iglesia, ¿dónde está la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio se debe dirigir, se debe pronunciar, el señor alcalde, la administración municipal, los diferentes secretarios de despacho. ¿Por qué? Porque es que se va a afectar la comunidad cartagüeña. Yo creo que todos los cartagüeños, sin distingos de clase, raza social, raza política, de ninguna índole, tenemos que todos hacer un frente común para no dejar acabar con el centro recreacional Confandi.